Dos muchachos muy alegres ellos, que siempre forman parte de la alegría de este grupo de la Selección Nacional. Así es que, no sé, ¿por quién comienzo? Ante todo, buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? ¿Por quién comienzo? No, ya, ya. ¿El más maduro? ¿El más maduro? Primero la figura, primero la figura. ¿El más maduro? Primero la figura, primero la figura. A ver, ¿qué hay que decir del compañero Yandesa? Que yo siempre lo veo muy cariñoso, muy alegre en las prácticas. Es el más besucón del grupo, ¿no? No, Yandesa es un tipo muy cariñoso, como tú dices, ¿no? Le gusta abrazar, le gusta dar besitos. Creo que extraña mucho allá en Perú, ¿no? Pero bueno, es su forma de ser. Pero es buen tipo, es buen tipo, mi amigo, es buen tipo. ¿Y Wilder? No, Wilder es un poquito más tranquilo, ¿no? Pero cuando lo jota, a mí dice... ¿No tan cariñoso como tú? No, no tan cariñoso. Me gusta dar besitos en el cuello. Estar jodiendo, ¿no? Pero todos nos jodemos ahí tranquilos y vamos a buen ambiente siempre que vamos a los entrenamientos, ¿no? Ajá. Ahora, ¿ustedes se conocen desde hace cuánto, Wilder? No, yo lo conozco ahí antes que llegó la selección, ¿no? Ya lo conocía, lo conocía, lo conocía en Cantolau, pero de vista. Ya en la selección comenzamos a tratar y ahora ya, como todos, somos hermanos acá, ¿no? ¿Cuando jugaba en Cantolau le veías condiciones? ¿Crees que podía llegar? Sí, lo veía ahí que tenía sus cositas, ¿no? Pero no aparentaba más, no aparentaba más. Y tú ya lo habías visto jugar en Alianza, entiendo. No, no, yo lo vi jugar justo en la SU-17 cuando jugaron ahí al sudamericano. Ahí lo vi jugar y también recién lo conozco personalmente de esta selección. Y no, es un buen compañero, tiene buenas condiciones, pero medio broquita. Ahora, ¿hay algún vendehumo en esta selección? Uy, no, no, no me di. Yo siempre escucho a los muchachos, vendehumo, vendehumo y pasa por algún nombre. No, verdad que no puedo matar a mis compañeros, pero al costado todavía hay uno, ¿no? Tú siempre te veo muy cerca de tus compañeros, fastidiándoles, poniéndoles un poco de alegría, ¿no? No, sí, para que el grupo esté un poco distraído, ¿no? De lo que es ahorita la concentración, para estar riendo, nos jodiendo, ¿no? Pero ahí jodemos todos, nos ponemos chapas todos y llevamos buen ambiente. Ahora, Wilber, tú tienes tantos familiares futbolistas que la verdad es sorprendente lo tuyo, ¿no? Eres familiar de muchos futbolistas. A ver, Andrés Mendoza. Andrés Mendoza es mi tío, ¿no? Primo de mi mamá. Sí, ahora cuando vienen nos juntábamos a almorzar o algo, ¿no? El Cuto Guadalupe. El Cuto también es mi tío, primo de mi abuela, pero a veces nos llamábamos todos tranquilos. Jefferson Farfán, un poquito más lejano. Sí, Jefferson también por los Guadalupe, pero ya es un poco más lejos, ya estamos un poco más lejos. Vitito Reyes. Vitito Reyes también es mi tío. Vitito Reyes tuyo. Es mi tío también por los Reyes y por los Guadalupe, también tengo doble familia con él. El finadito José Mendoza también es familiar tuyo. Sí, él es mi abuelo. Él es mi abuelo, fue adición al Fopper. Mauriño Mendoza es tu... Es mi tío, como el que vivo. ¿Tú vives con Mauriño? Sí, yo con Mauriño, vivo en la casa de Mauriño. ¿Qué tal familia que tiene el hombre? Sí, un poquito chica, no tengo ni ensalada de tacutacu. Ahora, bueno, tú has estado mucho tiempo en otros países. Cuéntale un poco a la gente por qué países pasaste, Jean. Argentina, Alemania, Suiza y ahorita donde estoy, en Eslovaquia, ¿no? ¿Qué te parece? De todo me votaron. De todo me votaron, solo Eslovaquia me dijo que me quede. ¿Qué te parece? Ah, mi cabeza está vendiendo un poquito de humo, pero ya... Pregúntale, 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 pregúntale qué le pasó en Argentina. A ver, a ver, a ver. ¿Has aprendido algún idioma en Alemania? O sea, en Alemania aprendiste a hablar un poquito de alemán, en Eslovaquia también, o no aprendiste nada. No aprendí ni leche, lo único que aprendí en loco es insultar, y lo primero que aprendí a pedir plata, porque estaba más necesitado, no tenía nadie que me un solo. Y nada, ahí un poco aprendí. Es difícil, entiendo, Jan, vivir también lejos del Perú, acostumbrado. Tú eres el callado, ¿no? Sí, el callado, pero puta, para donde me han mandado, no sé ni lo que hablan. No sé si hablan ruso, alemán, pero algo creo que hablo. Es muy difícil idioma, pero hay que tratar de aprenderlo. Bueno, ¿te ha servido de alguna manera esa experiencia también? Cuesta estar lejos de su país, ¿no? Sí, cuesta, pero he venido más loco, creo. Tanto tiempo que he estado por ahí he venido más loco, creo. No sé qué me pasa, qué me sucede. Están llamando de Perú, no sé por qué. A ver, Perleche. Este es una Perleche, este es un pedazado. Sí, apágalo mejor, porque si no, no distrae. Mira, imagínate, a esta hora no pueden entrar llamadas, ¿no? Acá es un poco tarde. Sí, acá es un poco tarde, y Perleche ya no sé qué hace acá, tiene que estar durmiendo ya. ¿Qué tal nuestro camarógrafo? No sé, está chancadito, está chancadito, está chancadito, pero es buen tipo, es buen tipo. ¿Tipo amable? Sí, muy amable, Perleche, grande, grande. Perleche lo queremos. Ajá, lo quieren, ya en estos días es imposible no, no, este, digamos, conocernos, ¿no? Todos nos hemos conocido un poco, ustedes también tienen ya una buena relación con los periodistas, saben cómo es cada uno, ¿no? Claro, sí, sabemos cada uno, uno te mete un puñete por atrás, pero así es, ¿no? Esto es así, ¿no? Tienes que saberlo llevar, nada más.